¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte Emanuel, Dios con nosotros Nuestro Rey ¿Quién creyó todas las cosas? Perfección en todas sus obras Solo Él es nuestra fuerza Nuestro Dios Único Dios Poderoso Eres Señor No hay otro Todo el honor Entregamos Al único Dios ¿Quién creyó todas las cosas? Perfección en todas sus obras Solo Él es nuestra fuerza Nuestro Dios Único Dios Santo y perfecto Dios Santo y magnífico Nadie es como tu Señor Santo y perfecto Dios Santo y magnífico Nadie es como tu Señor El Señor ¿Quién creyó? No hay otro Todo el honor entregamos al único Dios